Tú tienes cabeza de ajo, ajo, ajo Tú tienes cabeza de ajo, ajo de verdad Tú tienes cabeza de ajo, ajo, ajo Tú tienes cabeza de ajo, ajo de verdad Tú tienes cabeza de ajo, ajo, ajo Tú tienes cabeza de ajo, ajo de verdad Ajo, ajo de verdad Gracias por ver el video